La diputada y presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Julieta Bences Valencia, exhortó a la Secretaría de Hacienda a liberar algún remanente del presupuesto para atender a la crisis humanitaria tras el arribo de la caravana migrante. Asimismo, la legisladora dijo que a través de la Cámara de Diputados han exhortado a la Secretaría de Gobernación y al DIF para involucrarse más y apoyar en esta crisis. Nosotros a través de la Cámara de Diputados también hemos estado exhortando a la Secretaría de Gobernación y al mismo DIF, a que haga presencia con los niños, a que estén presentes, a que se activen protocolos. Al final de cuentas, ayer tuvimos una reunión en la Secretaría de Gobernación donde ellos nos dicen que han hecho su mejor intento, pero sabemos que no ha sido suficiente, que es mucho, pues las necesidades que hay ahorita, que lo que se necesita es presupuesto y pues obviamente exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que algún remanente que pueda haber, pues que ellos lo liberen para este tipo de contingencia porque hace mucha falta. Ustedes están viendo las condiciones en las que se encuentran, entonces sabemos que hay disponibilidad, pero lo que no hay es recurso. Entonces pedirles que liberen ese remanente porque también sabemos que hay un vacío ahorita porque estamos a siete días del cambio de gobierno. Entonces, pues obviamente por mucho que se quiera, el presupuesto ya está asignado y solamente tendríamos que ver de manera extraordinaria lo que se pudiera asignar para este tipo de evento. Vences Valencia visitó el albergue de la Unidad Deportiva Benito Juárez donde pudo presenciar de primera mano la situación en la que viven los más de 4.500 migrantes. Mira, estuvimos ahorita platicando con algunas de las personas y son gente que viene tranquila, en forma pacífica, que agradece muchísimo el apoyo de todas las mexicanas y de todos los mexicanos, del gobierno mexicano y que no quieren de ninguna forma violentar, que viene uno que otro que ha generado la violencia, ellos mismos lo reconocen, pero no podemos estigmatizar, no podemos generalizar porque aquí hay niñas, hay niños, hay familias que vienen completas y que vienen huyendo de la falta de empleo, de la violencia que se genera en sus países de origen y que por eso están acá. Entonces, sí puede haber uno que otro, no nos identificamos con nombre y apellido, ellos no te lo dicen, pero la mayoría viene en un tema tranquilo, en un tema de estar agradecidos y que saben que tienen que respetar el marco legal que tenemos y que deben en todo caso pedir su estatus de refugiado y esperar la ficha, esperar la cita y como es aquí nuestra norma jurídica, sin tener que estar por encima de la ley. Eso es un tema que tienen ellos muy claros, que yo les pedí ahorita que mantengan la calma porque esto está creando, ustedes mismos lo saben, violencia y generando xenofobia y no podemos permitir eso. Por último, la diputada dijo que no se tiene un censo actual del total de migrantes en tránsito y se desconoce el número exacto de centroamericanos en la República, pero se estima que el número está alrededor de los 8 mil. Mira, un número como tal, se habla mucho de que vienen más caravanas, pero un número exacto, ayer tuve reunión con la propia Secretaría de Gobernación, tampoco tienen un dato específico, hasta el momento de los que han cruzado pues tenemos más de 8 mil personas, aquí mismo tenemos ya 5 mil en Tijuana y 2 mil y pico en Mexicali y muy poquitas en Tecate, es donde están, ahí en el albergue. Entonces, más caravanas no sabemos un número exacto, no hay otra caravana que venga en tránsito, se supone y se dice por los medios, pero como número exacto no lo tenemos. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Uniradio Informa.